Estefan, vamos a hablar primero que nada de lo que nos espera el sábado. Un partido complicado como son todos, pero con ganas de sumar dos buenos resultados y ganar el sábado. Claro, un partido complicado. Yo creo que lo son todos los partidos. Este fin de semana contra el Barcelona, ya sabemos cómo juegan. Son chavales que son el segundo equipo del primer equipo. A partir de ahí intentaremos jugar como jugamos el sábado. Si hacemos los trabajos que tenemos que hacer, yo creo que ahí será más fácil para nosotros. ¿Es una cuestión menos de táctica y más de actitud? Yo creo que todo influye en ese sentido. Una buena táctica te hace subir un poco la actitud. Pero yo creo que todo influyó. El sábado ya demostramos que Las Palmas puede hacer algo bonito y grande. Y a partir de ahí pues tenemos que plasmar otra vez este fin de semana. Porque una vez no sirve para nada. Hay que seguir para adelante. Los campeonatos son muy largos y todos los partidos tienen que ser igual. Yo tengo que aumentar, mantener un poco la dinámica de la última versión del Villarreal. Donde el equipo hizo un buen partido y además mereció la victoria. Ahora hay que mantener ese nivel. No, es por eso. El nivel ese es el camino que va a seguir. Lo demostramos y lo hicimos es porque lo podemos hacerlo. Y además podemos ir también. Entonces a partir de ahí puede ser un partido que será muy interesante. El Barcelona, ellos jugarán a la pelota. Nosotros intentaremos hacer nuestro juego y a partir de ahí pues hay que ganar como sea. ¿Entrar en los últimos cuatro puestos el máximo? No, a mí no te digo que ni miro la verdad. Ni lo miré ni lo quiero mirar y yo quiero pensar el sábado. El sábado para mí es un partido importante y poco a poco. Yo la tranquilidad la tenemos todos. Se nota el entrenamiento, se nota la cara de cada uno. Y a partir de ahí pues el sábado llegaremos y intentaremos desprimar lo que hicimos ese sábado al otro sábado. Buen campo, buen filial. Cuatro victorias seguidas. Ya tú lo acabas de comentar. Son jugadores que tiene el Barcelona y te la puedes liar en cualquier momento. Están muy vivos ahí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ellos tienen un buen equipo, ya sabemos. Cualquier equipo que hay ahora de segunda división son muy buenos. Pero bueno, es verdad que el Barcelona tiene jugadores de mucho futuro. Lo que pasa es que nosotros también tenemos una plantilla con muchos jugadores y yo creo que son prácticamente todos también con un futuro, un gran futuro. Y a partir de ahí pues yo me quedo más con mi equipo que lo que hay allá. Peñal, el otro día Thievi nos decía que la Unión Deportiva de Las Palmas, los jugadores no sabían todavía lo bueno que eran. Todavía no tenían esa confianza en sí mismos como para irse hacia los puestos altos de la tabla o creerse que podían hacer algo más de lo que se ha hecho hasta el momento. Yo creo que sí, bueno, a ver, pueden tener razón, ¿no? Pero para mí es la tranquilidad de cada uno, ¿no? Llevamos una dinámica antes del otro día que no es el camino que seguir y entramos en una dinámica que no demostramos lo que valemos todos, ¿no? Y el otro día yo creo que hay gente que demostraron que pueden triunfar y mismo Las Palmas puede hacer algo que es grandísimo. Aquí es un equipo, la plantilla que hay, que puede estar en el puesto prácticamente arriba para intentar subir, ¿no? El equipo que hay es grandísimo. Para mí es un 10. ¿Cómo te encontraste el otro día después de la elección? Bien, tranquilo, la verdad. Tranquilo, con ganas porque después de dos semanas es complicado, ¿no? Para mí porque era un partido de Copa por encima, al medio, después era el Corcón, después del partido de Girona y no pude estar. Cuando está seleccionado siempre intenta estar, no estoy diciendo de titular, ¿no? Pero por lo menos estar con ellos y disfrutar y intentar de conseguir algo en el equipo, ¿no? Y aportar algo. Y después a partir de ahí, pues la verdad que cuando vi mi nombre ahí en los once, pues me subió un poquito más la gana de empezar y de triunfar y la verdad que muy contento. Me encontré bien, tranquilo y aparte de ahí, pues seguir también para adelante. La jornada pasada ante el Villarreal demostrasteis que tenéis equipo con Balastrana en la parte de arriba de la tabla, incluso luchar por el ascenso, ¿no? Sin embargo, la clasificación dice lo contrario. Es un contraste muy grande. ¿Sabría ahí alguna explicación o a qué puede darse esto? La explicación yo creo que no hay. Ya yo creo que empezamos ahora, estamos a la jornada quinta y yo creo que hay que pensar que hay mucho partido para adelante. No conseguimos tener una racha que nosotros queríamos, de estar arriba y tener los puntos adecuados y todo, pero yo te digo que eso no tiene nada que ver. Lo más importante que hay ahora es el final de la temporada. Cuando ya llegas ahí arriba y te pones para los playoffs o mismo dentro de los dos primeros, ya te olvidas de lo que pasó en principio y te dirán, pues mira, ya ascendimos o lo que sea, ¿no? Pero te digo que hay mucho camino que seguir. No ascendimos ni en la primera jornada, ni ascendimos ahora, ni nada. Hay que seguir, te digo, el camino es lo que hicimos el otro día, luchar, trabajar y enseñar que nosotros podemos hacer algo grande. Y eso a partir de ahí, pues, pero lo vamos a hacer porque podemos hacerlo, si no, no estaríamos aquí hablando de ese tema. ¿Se puede decir que la liga empieza otra vez para la unión deportiva o empezó otra vez? No, 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 al contrario, hay que coger el ejemplo de lo que hicimos antes. No, eso no es cuestión. Claro que hay que pasar página en el sentido de que hay que coger lo bueno y lo malo, pero lo malo también se aprende, ¿no?, de las cosas malas. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? El otro día no es el camino que hay que seguir, lo de Girona, por ejemplo. Y el otro sí que hay que coger el ejemplo. No hay que olvidar lo que pasó, no, al contrario. Y coger y estar tranquilo y pensar para el sábado y coger los tres puntos como sea, volver aquí y otra vez pensar en partida de partido. Todos son partida de partido. Listo, gracias. Muy bien, venga.